¡Tarjeta, tarjeta! ¡Pégale! ¡Tira la gol! ¡Tira la gol! ¡No agarra nada! ¡Viste, donde cae! ¡Métete más al centro, mero! ¡Más para allá! ¡Mero, mero, descubrió! ¡Ya tira la gol! ¡Ahí, mero! ¡Ahí! ¡Ahí, a la mosca! ¡Ahí! ¡Ahí caí! ¡Ya viste! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ahora más para allá, mero! ¡Acomode!